Lerio Lerio Esa niñi porotan tu Posu mo mba na ngelo Katu bu Ne vali na tu bu Popa en ne vasu na isi Renja kanan akobu Tan oia ibelo rara Non poto besu busa rara Tan oia ibelo rara Non poto besu busa rara Ia na jadi polindo rara Regara pa na ponu sabara Rara 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 Esa niñi porotan tu Posu mo mba na ngelo Katu bu Ne vali na tu bu Popa en ne vasu na isi Renja kanan akobu Tan oia ibelo rara Non poto besu busa rara Tan oia ibelo rara Non poto besu busa rara Ia na jadi polindo rara Regara pa na ponu sabara Ia na palau Pi kavao pale etano si keveranha Brindio so na daily polawa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!